La obra más importante en los últimos 50 años que se ha hecho en Barranquilla Hemos tenido un desayuno muy agradable con todos los contratistas Con la gente que mueve esta importante obra Motivándolos, entusiasmándolos Y por supuesto poniéndonos a consideración nuestra colaboración desde la alcaldía Miren, en 100 días esta obra tiene que estar lista En 100 días, 3 meses y 10 días De verdad, apóyense en mí, apóyense en mi gobierno Apóyense en todo lo que tengan alrededor Pero terminar esta obra a tiempo, a tiempo Sería la mejor noticia, de verdad Vamos a meterlo desde ya Se los aseguro, intentaré estar aquí En esta obra, por lo menos, 2 o 3 días a la semana Pasaré aquí un par de horas, los acompañaré Que el resto del gabinete también esté rotando por acá El de salud, de la educación, el de infraestructura Pues por supuesto, además de Jaime y Carlos Acosta Pero vamos a estar aquí metidos Créanme, es muy importante para nosotros Caldía Barranquilla Y es muy importante para esta ciudad Que este proyecto culmine Y culmine bien Caldía Barranquilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video